Buenos días, señor. Buen día, Issei. Estoy preparando el desayuno. Lo tomaré después de que alimente a mis palomas. ¿Dónde están los granos? Los pusimos en el palomar. Bien. Vengan aquí. Sí, señor. ¿Dónde están las palomas? ¿De qué habla? El palomar está vacío. ¿Estaban dormidos? ¿Pero cómo pudo pasar? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo pasó? ¿No vieron nada? No, no vimos a nadie, señor. Su único trabajo es estar atentos. Averigüen ahora quién hizo esto. Yo fui. ¿Qué? Yo las solté. ¿Cómo te atreviste a hacerlo? A mí me tienes aquí a la fuerza, como una esclava. Pero ellas pueden volar lejos de aquí y ahora son libres. Esta es su casa. Yo las alimenté por años. Que las hayas alimentado no significa que sean tuyas. No vuelvas a tocar mis cosas nunca más. ¿Estás triste? Ya verás que me iré volando, igual como lo hicieron ellas. Además, son solo unas palomas. Un tipo como tú puede encontrarse otro juguete. Camina. Me has hecho parecer un tonto delante de todo el mundo. No sigas causándome problemas. Ten cuidado, Sila. ¿Qué vas a hacer? Ya soy tu prisionera, aunque aquí no hay rejas. Sila, las cosas van a empeorar. ¿Me vas a golpear, ah? Me estás haciendo perder la paciencia. Ya no puedes hacerme nada más. ¿Qué cosa peor podría pasarme? No tengo nada que perder. Solo queda morir. Señor, Sihan no nos permite cargar nuestros camiones. Dice que tiene un negocio de transporte con usted, como para hacer que otras personas ganen dinero. Muy bien, yo me encargaré. Bienvenido, sobrino. Qué bueno que viniste, así fumas conmigo. Gracias, pero otro día. Tío, me enteré de que Sihan todavía sigue por aquí. Supongo que querrá hablar de los problemas que hay entre ustedes. No tenemos nada que hablar, Sihan y yo. Dile que tiene que dejar Mardy en esta misma noche. Es mejor para los dos que no esté aquí. Está bien, Moran. Se quedó unos días, pero se irá esta misma noche, te lo garantizo. Mientras tanto, el envío se hará como siempre. Quiero que se lo recuerdes a Sihan. ¡Adiós! 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 Dime, ¿qué fue lo que te dijo Emre sobre la situación de Sila? Lo contó todo. ¿Te acuerdas del hombre que vimos? Me acuerdo. Bueno, resulta que la familia biológica de Sila la trajo hasta aquí diciendo que su verdadera madre estaba muy enferma. Luego hicieron que se casara con ese tal Boran. ¿Por qué? El hermano de Sila secuestró a la hermana de Boran para poder estar juntos. Y decidieron tomar a una mujer de su familia como esposa de Boran. Pero no había ninguna mujer de la familia con la edad adecuada, ¿entiendes? Ah, entonces recordaron a la hija que habían vendido y después la entregaron como novia. Exactamente. Ah, qué divertido. Como en una película. Ajá. Ah, y dime, ¿cuándo leerán el testamento? ¿Por qué? ¿No hay necesidad? Soy el único pariente directo. Todo debería ser mío ahora. ¿Aló? Esma, ¿cómo estás? Soy Sila. Pensé que no podría comunicarme. Sila, cuéntame. Tal vez falla la conexión. Sila llamó. Dime, querida. Quería saber si van a venir a verme. Eh, la verdad... Tenemos mucho que hablar. Necesito explicarles. Por favor, vengan a verme. Claro, claro. Me gustaría verte antes de que nos vayamos. Muy bien, entonces. Los estaré esperando. Dense prisa. Es importante. Muy bien, Sila. Nos vemos pronto. ¿Para qué te llamó? Ella quiere vernos. Nos vemos, papá. Buen viaje. Hijo, no te vayas sin antes hablar con tu hermano. Está bien, papá. Dilaver. Ya es hora de partir. ¿Me informas? Por supuesto, hermano. Boran quiso acabar con mi prestigio. Pero él nos mintió. Y yo lo voy a demostrar. Además, papá les cree todo a ellos. Así es. Ay, Boran. Yo no le creo absolutamente nada a ese maldito infeliz. Papá cree que lo voy a olvidar. Papá cree que soy estúpido, pero no lo soy. No. Y tarde o temprano, Boran pagará. Pagará por su traición. Y yo estaré ahí para verlo caer. Arrodillándose a mis pies. Siempre estaré contigo, hermano. Cuenta conmigo para lo que necesites. Nuestro caso aún no está perdido. Ay, Boran. Boran. Esta me la vas a pagar. ¿Está esperando a alguien? Así es. Mis primos vienen a verme. Me hubiera dicho y les preparaba algo de comer. No te preocupes. No se quedará mucho rato. No hay problema. Veré que alcanzo a preparar. No hay problema. No puede ser. Volvieron. ¿Las atrapaste de nuevo? Tienes muchas ganas de tenerlas encerradas. En la escuela nos enseñaron sobre esta y otras costumbres. Yo no hice nada. Volvieron solas. ¿Por qué harían algo así? Porque esta es su casa. Crecieron aquí. No traicionarían su hogar. Incluso si las pusieras en libertad. Siempre vuelven. Porque volvieron. Porque volvieron. Adán